El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó la ley CELA. Si se aprueba en el Congreso, será la séptima ley educativa en 40 años. ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención de esta nueva ley? En primer lugar, para luchar contra el abandono escolar y reducir la tasa de repetidores, el sistema educativo será menos exigente con los alumnos. Se podrá obtener el título de bachillerato habiendo suspendido una asignatura y en la ESO se podrá pasar de curso a pesar de haber suspendido más de dos. Otro cambio que introduce esta ley es que a mitad del ciclo de la ESO los alumnos ya no podrán decidir entre seguir por la vía académica hacia el bachillerato o optar por la vía práctica, es decir, un FP de grado medio. Ahora todos los alumnos harán las mismas asignaturas hasta el fin de la enseñanza obligatoria. Por otra parte, se eliminarán las famosas reválidas, que en realidad nunca llegaron a aplicarse y se implantará un sistema de evaluación que no tendrá ningún tipo de consecuencia académica. Muchos han acusado esta reforma de ir en contra de la escuela concertada y es que hasta ahora la administración pública tenía en cuenta la demanda de los padres a la hora de abrir o cerrar nuevas plazas en colegios tanto públicos como concertados. Con esta ley el criterio se elimina, ya no se tendrá en cuenta la preferencia de los padres pero sí otros criterios como si los alumnos tienen necesidades especiales o escasez de recursos económicos. El objetivo de esta reforma es que no se segrega a los alumnos por razones socioeconómicas y evitar los colegios ghetto. Por otra parte, con la ley CELA, la religión tendrá menos peso. Ya no podrá ser una asignatura específica en primer y segundo de bachillerato y no podrá ponderar para el acceso a la universidad o a becas. Además, la asignatura de ética o valores ya no será una sustituta a la religión sino una asignatura obligatoria en la que se darán temas como la igualdad de género o la sostenibilidad. Puedes leer más en TheObjective.com